suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos cripto tiburones bienvenidos un día más al canal bueno ya va dando los últimos coletazos las vacaciones espero que estéis todos muy bien que bueno hayas podido descansar los que sé que estáis de vacaciones que las disfrutéis y bueno por los que vamos volviendo que nos que nos den por donde amargan los pepinos pero bueno al final esto está todo hecho con un fin descansamos para que para poder seguir adelante seguir peleando seguir luchando para sacar todo esto adelante bueno noticias buenas noticias malas noticias regulares y noticias bueno os voy a lanzar una pregunta porque os quiero lanzar una pregunta a toda la comunidad que oye de esto sabéis estoy seguro y creo que va a ser interesante bueno en primer lugar beatmex beatmex la plataforma beatmex anuncia que ya podemos hacer sus intercambios en usdc fantástico yo lo utilizo a diario si alguien quiere utilizarla por aquí debajo tenéis los links y bueno a mí me va de maravilla ha tenido en el pasado sus cosas buenas sus cosas malas pues como todos los exchange ya es un exchange muy antiguo es un exchange que está también por ahí de perdido la mano de dios te van a pedir que hay grigace pero pero a no ser que seas un malo malote tampoco le van a decir nada a nuestra tía que nos quiere quitar la paga siempre por otra parte muy interesante rusia adopción adelante muy inteligente al fijaros que china para mí hizo una gran cagada prohibiendo las criptomonedas su juan estaría mucho más avanzado si hubiera permitido las criptomonedas los intercambios estarían intercambiando en digital etcétera etcétera y rusia ha dicho venga vamos a hacer a preparar en la lanzadera y vamos a hacer que toda la población ya pues pues no sepa manejar las criptomonedas se va a manejar un wallet luego ya lo prohibirán vale pero de momento de aquí al 24 sabemos que parece ser que las criptomonedas van a estar pues eso adelante van a van a salir muy beneficiar el mercado yo creo con esta noticia para pagos trans fronterizos etcétera etcétera así que bueno estos son pasitos pasitos pequeños bueno pasitos rusia es un pasito pequeño pero lo que hay una cosa yo me he dado cuenta en estos días así vas viendo noticias y un poquito no algo loco y yo digo estamos estamos con una puñetera regadera es decir ahora veo que europa quiere topar el precio del gas ruso pero vamos a ver yo si a mí a mí a mi país o a mi casa mi casa llega a coca-cola vale y tengo cuatro botellas de coca-cola y le digo a la gente no no ve tomaros un vaso de sidra de coca-cola vais a tomar es un vasito normal de 250 porque está topado y no puedes consumir más vale y vais a pagar un euro por cada vaso vale pero si a mi casa no llega coca-cola como cojones voy a topar el precio de eso es decir si no llega el gas ruso a europa no a nosotros no nos llega gas porque no lo han cortado y han dicho hasta que no se solucione el problema con ucrania no no voy a volver a abrir el gas como vas a topar el precio estamos locos sea de lo que no tienes tan tan payasos son tan tan retrasados mentales son o sea es increíble si ya se podían a su puñetera casa o sea cuidado que ya empiezan a ver boletes en alemania en contra de ucrania que empieza a bajar su cara en los pantalones porque la vaselina se van a poner dentro de poco aparecerá el informe celensky te lo digo yo y creo vale creo que algo pasará y no hacer es que es que es un exterminador es no sé qué es un tremendo lo que sea hay que quitarle de ahí poner a alguien en favor de rusia que se acabe la guerra porque porque vamos a pasar frío y tener en cuenta que esto es a las puertas del otoño si estamos en verano todavía estamos en verano y ya están empezando a decir que hostis que no que esto no puede ser vale ojo y encima de todo esto que pasa va que no y sube los precios pues sí claro es que es lo que pasa al final las cosas cuesta entonces voy a tener que subir los precios de todos los cursos del canal vip de los de todos los scripts voy a tener que subir el curso se perder el precio de todo lo haré al final de mes y no me queda otra que subirlo porque los precios de todos pues a mí también me queda no me queda otra que subir lado yo lo digo lo aviso por si alguien está pensando en bueno por decirme a mí me apetece coger uno pues que lo vayáis pensando bien la gente que tenéis que renovar vale pues bueno y respuestas de lo mismo y si alguien tiene que renovar el vip canal vip que me lo diga y le mandaré un código de descuento bien dicho esto que es importante pregunta que os lanzo a todos porque cuando facebook quiso tener su equipo estable su stablecoin se lió la que se lió o sea era prácticamente bueno prácticamente no fue un problema de seguridad nacional y sin embargo black rock está metiendo el usb c terza y col por todos los lados es increíble es flipante no deja de ser una compañía privada exactamente igual que facebook lo pagina al facebook llega a un montón de millones y estos llegan a 4 aunque controlen medio mundo entonces esa es mi pregunta por qué porque a facebook no le han dejado y a black rock sí o a circle sí es tremendo bueno vamos a ir con bitcoin que de momento qué pasó caída dónde llegó la caída sí bueno sin ánimo de de querer colgarme absolutamente nada justo justo justito vale al borde del tp 1 clavadito vale y aquí ha rebotado cuál es el rebote que podemos esperar vale en torno al que está haciendo si pasa de ahí mejor porque vamos a hacer una pequeña medición de este máximo a este mínimo y vemos ahí vale y vemos que está llegando a nuestra querida línea verde 0 3 8 vale ha estado peleando estableciéndose por debajo del 0 20 y pico vale hasta que ha llegado al 0 3 8 de chopón ya llegó ahí bien el momento que lo pase ya sabemos que 0 50 va a ir vale en lo ideal vale en este tipo de movimientos es que llegue a lo que ha sido el soporte anterior intente llamar la puerta y decir oye si no puedo pues me vuelvo a caer a probar a ver si la zona en la que tocado es débil es fuerte sigue habiendo volumen es decir a pesar de que hay gente que dice no hay volumen no tal no no sí sí está habiendo volumen sigue habiendo volumen esto es muy bueno alguien decía comentaba que qué bueno que lo único que al único que le beneficia que haya volúmenes a los exchange no 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 error a ver a los exchange le beneficia todo los extensos la banca siempre ganan ganes o pierdas tú a ellos les da igual que el volumen sea mayor si evidentemente quiere decir que hay más o pero más número de operaciones normalmente y van a cobrar más comisiones pero le da ellos les da igual que el volumen sea positivo que sea negativo que suba o que baje para ellos es mejor que suba porque esas reservas que tienen valen más no nos confundamos vale alguien piensa que es que no es que los extensos prefieren que baje que no que no no lo estoy en lo que viene es que haya operaciones vale bien volumen favorece al exchange sí pero a qué favorece también el volumen en todo este movimiento que tenemos aquí toda esta barbaridad que tenemos aquí de volumen que ha subido un montón en comparación con bueno pues el resto que vemos que no tiene inclusivo pero decía no por encima muy por encima del volumen que se negoció cuando tuvimos el esta alerta sanitaria del kobe vale muchísimo más está viendo eso favorece a una zona que va a ser un grandísimo soporte posteriormente vale esto es esto favorece muchísimo eso favorece que haya mucha gente en unos niveles y que cuando caiga se rebote rápido también favorece eso no seamos tan con tan conspiranoicos y vayamos a ir a lo que a nosotros nos interesa vale y pensemos como aquel gran hermano del mercado que le interesa ahora mismo el gran hermano del mercado le interesaba después de todo este movimiento a con muy poquito volumen le interesaba volumen para generar ese volumen que le hacía falta acercar el precio porque porque su precio medio de compra era alto a lo largo de mucho tiempo el precio medio de compra era alto y lo que decíamos que para mejorar eso que había que hacer tirar el precio y ese gran hermano que ha hecho pues tirar el precio ahora bien cuando considere que tiene suficiente volumen acumulado para poder volver a atacar zonas superiores atacar a zonas superiores pase lo que pase vale y ahora bien ya todo esto le afecta a la economía global por supuesto que sí por supuesto que sí puede llegar a volver a intentar un ataque a los 25 incluso los 28 por supuesto que sí fijaros que entre las zonas en las que estamos tenemos el tp1 inferior el tp1 superior que ya los ya los medimos en su día el tp1 del canal que al cual llegó perfectamente y esta zona que fue una resistencia 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 soporte resistencia y una vez que la perdimos no hemos podido ni siquiera hemos llegado a retestear o sea que es probable es posible que en un momento dado pudiéramos ir a testear los 21 y medio pero pero ojo tenemos muy cerca pues bueno eventos palabras que tienen que decir los poel ranger y compañía que pueden no sentar muy bien entonces bueno ante esas cosas tenemos que estar bastante atentos vale nada más sea el mercado ahora mismo no tiene mucho más que decir no hay más que añadir señoría vale esta es la realidad de momento yo lo que espero es un retesteo de esta zona en la zona de los 19.550 aproximadamente vale para si tiene fuerza a superarlos sería muy bueno y si no pues volver otra vez a donde hemos tocado en suelo en la zona de 18.525 aproximadamente la parte superior de este tp1 que dibujamos no se fue ayer o antes de ayer ya estoy perdido por esto de las vacaciones me vuelve medio loco ethereum por su parte bueno pues igual rebote esta línea de tendencia que tengo marcada en verde aquí bueno pues no es algo que está por casualidad sino mínimo 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 guerra nos apoyamos en ese mínimo volvemos a apoyarnos intentamos perderlo y ahora hemos hecho desde esa zona igual un rebote bueno si lo que decíamos no si esto fue un mínimo y ahora conseguimos un mínimo superior es posible que volvamos a intentar atacar la zona de los mil 750 vale para intentar pasarla porque es posible bueno primero el total market hoy está positivo eso bueno pero qué pasa con las dominancias también están cayendo está cayendo la dominancia del usdc está cayendo la dominancia del usdt y la que sigue está subiendo es la dominancia buena parte de la del bnb que está está pues eso fijaros vale máximos históricos en ello está este máximo anterior está justo en ello aquí hizo un techito cayó vuelvo a hacer otro techito y a ver si lo pasa pero si vamos a la de bitcoin que es la que nos interesa y fijaros que esta zona de soporte de la dominancia que tenemos marcada desde hace bastante tiempo ha intentado ha intentado volver arriba y no ha podido no ha podido con ella y vuelve otra vez abajo si sigue cayendo va a ser bueno joder y cómo es bueno que pierda lo que llevo diciendo años ya años los que estáis en el canal lo sabéis lo que tiene que hacer bitcoin es perder dominancia y subir precio para que para que no afecte tanto las caídas de bitcoin al resto de las criptomonedas y deje que los proyectos que sean buenos que sean positivos puedan crecer sin la necesidad de que bitcoin k2 por 3 les esté dando por saco ni más ni menos vale que esa dominancia se reparta eso es muy bueno eso es muy bueno en fin de momento el mercado es lo que este es lo que tenemos tenemos bastante inestabilidad de verdad no os olvidéis de que seguimos en un mercado bajista que estamos vamos a ir al semanal porque aquí yo creo que bueno pues está claro vale que estamos en un cataplón fijaron que aquí hicimos caída con este sostén retroceso caída con este sostén retroceso lo que toca ahora es caída vale y esta es la realidad nos guste o no nos guste que podemos tener más rebote menos rebote sí sí por supuesto que sí claro que sí vale en todas las en todos los 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 retrocesos siempre impulsos y todos los impulsos hay retrocesos siempre fijaros veis como los volúmenes ha subido una barbaridad en comparación mirar el del cobit vale mira el de la esta caída de mayo del año pasado ya tenemos muy buen volumen está muy bien el mercado vale que no nos confundáis nos confundáis pero esta crisis va a ser larga no tiene pinta de ser corta sea alguna buena noticia sobre lo que es la la guerra de de rusia la inversión de la invasión de rusia a ucrania bueno pues mejorará un poquito todo lo que todo lo que podemos hacer pero más allá de eso pues es difícil es bastante difícil el mercado vale va a estar complicado a lo largo de bastantes meses no pensemos que esto es jauja vale bueno que hay verde network que es una de las que tengo aquí ya tenemos unos tps antiguos que vuelve a intentar ir a tp1 pero quería ver los cortos de bitcoin que ayer intentaron veis ayer que hicieron se vinieron se apoyaron en lo que es el 50% de este canal que tenemos que llevamos desde hace ya un montón de tiempo ahí vale y qué pasó pues que rebotaron ahora no pueden con este máximo relativo y vuelven otra vez a intentar seguramente venir a apoyarse al 50 por ciento que sería ideal en este momento que los perdieron y se nos viniera abajo que hubiera una falla del canal y se viniera todo abajo eso vendría muy bien a bitcoin poco más vale pero estar muy atentos cuidado con las altcoins vale porque hablo al kings contra bitcoin porque la dominancia de bitcoin en cualquier momento puede rebotar y hacerles bastante pupa en definitiva bitcoin vamos a verlo sobre esta gráfica que era que estamos llevando estos días perdimos nuestro fantástico canal aquí hizo una forma de cuña que efectivamente perdió como tal ya hizo su primer recorrido segundo tercero prácticamente al final nos falta llegar a la parte inferior del tp1 que sería lo ideal en la zona de aproximadamente 18.000 a partir de ahí veremos a ver de momento r6 recuperando un poquito de aire el de cuatro horas no ha llegado a tocar completamente la zona de 30 solamente ahí ya está muy bastante cerquita rebota en una hora atentos vale porque vamos al 50 por ciento de r6 estamos justo en esa pelea en este momento y en diario pues nada apenas se ha notado simplemente nada guay ya guay ya que yo lo que entiendo es que va a seguir cayendo hasta que por lo menos llegue a una zona de sobreventa por debajo un poquito por debajo de la zona de 30 y ya nos indicaría cositas vale pero bueno ojalá desde aquí y rebote y venga otra vez al 50 por ciento y vuelva a caer eso sería un movimiento bastante bastante decente no voy a decir que sea el tipo de movimiento que yo espero pero para mí sería el momento el movimiento técnicamente ideal vale decir por lo menos venirse a la zona de 21 y ni antes de que hago el ranger nos ande fastidiando vamos a ver qué tal vamos a ver cómo va pero al final es lo que digo siempre invertir con mucha cautela a guardar liquidez para las oportunidades que nos tiene que dar el mercado y que la paciencia os acompañe chao chao no 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 Gracias por ver el video.